Te mando señales de humo como un fiel apache Pero no comprendes el truco y se pierde en el aire Te mando la punta de un beso que rosa la tarde Y un código amor se transmite el te quiero de un ángel Se pierde en el aire Te mando la luz de mis ojos de un cuarto menguante Y un sol embriagado le eclipsa y no puede excusarse ¿Qué voy a hacer? Inventar alfabeto en las nubes Conjugarnos al amanecer Y sentarme sobre tus pupilas y reír o llorar mi querer Si no puedo encontrarte esta vez Hoy te mando señales de humo como un fiel apache Pero no comprendes el truco y se pierde en el aire Se pierde en el aire Se pierde en el aire Oye mamita linda Y tu amor me cumple la piel Es como alimento Que me llena el alma de piel Sin tu amor yo muero Una mañana caminando sobre tu cuerpo Sembré El oficio del amanecer Se levantan las estrellas y el sol No alumbra mi sueño Mujer Y tu amor me cumple la piel Es como alimento Que me llena el alma de piel Sin tu amor yo muero Mi corazón se me ha doblado de tanto querer Ya no quema la luz de mi piel Y si pasa mucho tiempo mamá Sin tu amor yo muero Y tu amor me cumple la razón de mi existencia Que me llena el alma de piel Sin tu amor yo muero Y tu amor me cumple la razón de mi existencia Que me llena el alma de piel Y tu amor no me cubre la piel Sin tu amor yo muero Una mañana caminando en tu cuerpo rosa Siempre Sin tu amor yo muero Mi corazón se me ha doblado de tanto querer Sin tu amor yo muero No, 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 no me queman otros besos Y llego a mí sin mi piel Sin tu amor yo muero Es alimento que llena mi alma No me confundas, mujer Sin tu amor yo muero E un poco de huie Sin tu amor yo muero Gracias por ver el video.